Yo quiero ser el aire cuando respiras Yo quiero ser el aire cuando respiras Águila, aguas y muros, rojo a tu vida Yo quiero ser el aire cuando respiras Águila, aguas y muros, rojo a tu vida Voy a ser el aire cuando respiras Yo quiero ser el aire cuando respiras Yo quiero ser el aire cuando respiras Y ahora me veo en el mundo, sin Dios, sin Dios, sin Dios, sin Dios, sin Dios, sin Dios, sin Dios. Y ahora me veo en el mundo, sin Dios, 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 sin Dios. Y ahora me veo en el amor. Y ahora me veo en el mundo, sin Dios, sin Dios, sin Dios, sin Dios. Y ahora me veo en el mundo, sin Dios, sin Dios.